Cecilia con ojos de amor Tu belleza y valor siempre brillarán Perenice con tu luz y bondad Tu sonrisa y fuerza nunca se apagarán Oh Cecilia, Perenice y Génesis Peces estrellas que iluminan nuestro existir Con amor y esperanza cada día te llegas Un mundo hondo de sueños donde puedes vivir Génesis la menor, con risa de sol Tu pasión y ternura son un faro de amor Que sepan que su belleza no es solo exterior Sino un reflejo de luz y la luz interior Oh Cecilia, Perenice y Génesis Tres joyas preciosas que brillan sin cesar Con tus alas desplegadas Vuelas alto y libre Dejando en el cielo estrellas de felicidad Oh Cecilia, Perenice y Génesis Dejando en el cielo estrellas de fe feliz Tres joyas preciosas que brillan sin cesar Con tus alas desplegadas Vuelas alto y libre Dejando en el cielo estrellas de felicidad Dejando en el cielo estrellas de fe felicidad De Cecilia con ojos de amor Tu belleza y tu amor Siempre brillan a las Perenice Con tu luz y bondad Tu sonrisa y fuerza nunca se agotarán Las amamos, mis hijas Las amo, las amo